La realeza quebró una máxima imbatible con la llegada de la experiodista, hace ya 15 años que la entonces pareja de Jaime de Marichalar y la infanta Elena decidieron interrumpir su relación bajo el título de cese temporal de la convivencia, aventurando así un final ya prácticamente anunciado, cae el del divorcio. Esa es una palabra que causa cierta contradicción, aunque el rey Felipe no parecía tan controvertido cuando conoció a la reina Leticia. Leticia Ortiz, antes de ser la reina de España, estaba casada con otro periodista. Se divorció y fue allí donde conoció al príncipe Felipe. Al día de hoy muchos se preguntan cómo la monarquía permitió pasar por alto la condición de divorciada a la actual reina, siendo que ese mismo gesto fue cuestionado a la infanta Elena, hablados de dos casos completamente diferentes. La infanta Elena pidió la nulidad eclesiástica y, fiel a sus principios, jamás dio hilo o abrió debate al respecto de su separación. Jaime de Marichalar mantuvo la misma regla. En 2010 ambos aristócratas dejaron de ser más. La infanta Elena abandonaba el piso que compartía con Jaime de Marichalar junto a sus hijos pequeños, Froilán de 9 y Victoria Federica con 7 años. Desde entonces no han vuelto a retomar su relación, solo algunos que otros puntos distantes por el bien de sus hijos. La reina Leticia en cambio tuvo una difícil aceptación. A la infanta Elena le concedieron el título de soltera por la nulidad eclesiástica. A la reina todavía le pesa ese pasado de su relación anterior, aunque claro está que forzosamente han tenido que dar vuelta a la página. Lo que antes se temía por la infanta Elena, se ha perdonado en la reina Leticia. Ambas aristócratas provienen de ramas diferentes y fiel a esta máxima. Ambas aristócratas provienen de ramas diferentes y fiel a esta máxima. Ambas aristócratas provienen de ramas diferentes y fiel a esta máxima. Ambas aristócratas provienen de ramas diferentes y fiel a esta máxima. Ambas aristócratas provienen de ramas diferentes y fiel a esta máxima. Ambas aristócratas provienen de ramas diferentes y fiel a esta máxima. Ambas aristócratas provienen de ramas diferentes y fiel a esta máxima.